buenas 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 people gente como andamos muy bien hago esta guía bueno guía la forma rápida de subir la reputación con luna argenta para sacar nuestra armadura dinástica con un elfo de sangre yo lo estaba haciendo con mi dh ya la lleve a exaltado para poder sacar con la quest de misiones esa armadura que queda bastante bonita en nuestro elfo de sangre si es que nos gusta pero como ya tengo la repu en exaltado os voy a mostrar con otro pj por ejemplo este como subir la reputación de luna argenta a exaltado es muy simple lo que tenemos que hacer es ir a la isla de keldanas y al bancal de magister y ahí hacer la mazmorra en normal pero para eso primero tenemos que comprar el tabardo así que vamos a luna argenta y allí vamos a comprar el tabardo para que nos den más repu al matar mobs o bosses en dicha mazmorra muy bien estamos en luna argenta tenemos que salir de la ciudad una lástima que no te dejen volar aquí y vamos a comprar el tabardo para la reputación si no quieres ver el vídeo entero abajo te voy a dejar en la descripción cómo subir la reputación de forma rápida con tu elfo de sangre con luna argenta porque a lo mejor el vídeo se hace un poco largo yo también he buscado guías e información en youtube y solamente me interesaba que me dijeran cómo tenía que hacerlo y no ver un vídeo de 20 minutos 30 minutos y como un amigo me pidió la forma rápida por eso le voy a hacer el vídeo muy bien salimos de luna argenta y aquí compramos el tabardo a ver cuál de estos es muy bien este lo vende tabardo de ciudad de luna argenta la compramos vamos a vender esto que tengo aquí ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí arribita isla de keldanas y ahora veremos está en esta parte de aquí arribita para ello me voy a ir a ciudad de dalarán es la forma rápida también se podría ir volando para ello me voy a ir a ciudad de dalarán es la forma rápida también se podría ir volando pero la forma más rápida que yo he encontrado es ir a dalarán y en medio de dalarán lo que vamos a hacer es irnos a sartar o sartar o como le quieran llamar cada uno muy bien venimos a los portales de dalarán venimos a los portales de dalarán y aquí está el de satra pum perfecto una vez aquí miramos a la izquierda y allá hay un portal que dice isla de keldanas muy bien nos subimos pum o bueno entramos damos vuelta a la cámara recién aquí donde salimos y aquí se nos descubrió el mapa pues aquí está bancal de magister vamos a venir aquí recordemos tengo imaginemos 6k de reputación vamos a ver cuánto nos sube con un run ahí sacamos la calculadora y vemos con mi dh me estaban dando 2900 de repu al acabar la mazmorra muy bien si la hacemos en heroico solo vamos a poder entrar una vez pero lo que debemos hacer es ponerla en normal e ir reseteando cada vez que la terminemos hasta que logremos nuestro objetivo que es subir la reputación a exaltado muy bien entramos por aquí perfecto y por ejemplo ese nos dio 15 ese nos dio 15 de 15 en 15 vamos sumando si no queremos matar bueno matamos solo los jefes y ya muy bien vamos matando vamos matando dijimos que teníamos 6k de reputación con luna argenta vemos que los mods nos van dando 15, 15, 12, 15 y los jefes o bosses nos van a dar 300, 250, 300, 250 si queréis lotear y después vender por las dudas y sacáis un poco de oro lo que sea como queráis ahí vamos teniendo más reputación muy bien ahí 5 de 5 en 5 como son bastantes estos nos van a ir aumentando también la reputación como os digo si vosotros queréis matar solamente los jefes podéis matar jefes solamente y esos porque andan ahí y se me bodearon bueno vamos a dejarlos y jefe 300 con el DH lo hacía mucho más rápido con el PRIES toca ir un poco más lento y eso que me puse el talento de cada vez que me pongo el escudito vamos un poco más rapidito muy bien este da 30 de repu y hacemos bastante rápida la mazmorra así que podemos entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir y como os digo da más de 2k de reputación si es que vamos matando todos los bichos y vamos matando los bosses pues no ahí sacamos el cálculo y si matamos bosses y son 5 bosses y cada boss está dando 300 3 por 5, 15 1500 de reputación de hecho si queréis más rápido también podéis ir matando los bosses como os comentaba solamente matando los bosses obtenéis 1500 de reputación aquí hay boss muy bien ya va quedando menos eso como veis yo voy limpiando todo pero si lo queréis hacer más rápido no limpiéis nada solamente venís y matáis los bosses además parece que también hay una mascota que cae y una montura la montura solo el neroico parece que cae y aquí está el último boss dijimos que eran 6k de reputación los que teníamos ahora vamos a sacar la calculadora y vamos a ver cuánto tenemos este se enrolla y habla un montonazo y hay que aguantar toda su charla pero bueno lo que nos importa es la repu y quien algo quiere algo le cuesta como dice un dicho y nos va a costar eso muy bien ahí cae esperamos a que se muera y nos dará 300 de reputación de nuevo ahí cayó nos dio 300 de repu muy bien vamos a ver cuánto tenemos ahora si veis teníamos 6k y ahora tenemos 2871 la reputación empieza desde cero casi cuando uno la va a empezar en honorable así que nos ha dado 2800 de reputación como mínimo entonces imaginemos si son 12 para terminar honorable tenemos que hacer unos 4 rooms más más o menos 4 o 5 rooms más o 4 4 o 5 rooms más y estaríamos listos con la de honorable después otros 4 o 5 más bueno depende si queremos un poco más por si acaso 6 o 7 rooms aquí le damos y vamos a tener la reputación en exaltado lo que tenemos que hacer para reiniciar es aquí reiniciar todas las instancias volvemos a montarnos en nuestra montura y volvemos a ir a bancal de magister o sea hacemos el mismo proceso que hemos hecho hasta ahora yo no voy a ir para no perder más tiempo vamos a desconectar y después cuando tengamos nuestra repu en exaltado que yo ya lo he conseguido con mi demon hunter vamos a orgrimar para escoger la primera misión de la armadura dinástica de los elfos de sangre perfecto subimos buscamos TH una vez que tenemos la reputación en exaltado va a salir esta misión que la obtenemos aquí fuera de la embajada de orgrimar entonces conversamos como vemos ya está la reputación de luna argentina en exaltado la vamos a quitar de la barra y hablamos con ella y nos dice a Dalit vengo en nombre de Lortemar Lortemar Terum de la ciudad de luna argentina el señor regente necesita tu ayuda con una ceremonia muy importante para nuestro pueblo y solicita tu presencia en cuanto te sea posible habla con Lortemar en la ciudad de luna argentina y como vemos la recompensa va a ser legado de los indorei desbloquea las apariencias del legado de los indorei al completar la trama del legado la trama está muy bonita así que os recomiendo si tenéis un elfo de sangre y podéis sacar la reputación para que os den el transmog yo estaba usando este transmog la verdad que de DH no hay muchos y quiero probar como le queda la de los elfos de sangre bueno hasta aquí ha sido esta guía espero que le haya ayudado al colega que me pidió de como subir la reputación y ya de paso también os lo dejo para todo el que necesite subir la reputación porque como os digo yo la estaba subiendo con mazmorras de legión estaba yendo a corte de las estrellas a mafos souls así que si iban subiendo pero costaban un poco más al tener más niveles en cambio como hemos visto bancal de magister se hace súper rápido la puedes reiniciar y en normal te da la reputación en normal en legión no me estaban dando la reputación tenía que hacerlo en heroico o en mítico así que un saludo nos vemos espero que os haya servido si os ha servido le dais a me gusta os suscribís o como queráis no es obligatorio la intención era ayudar a todo el que tuviera el mismo problema que yo que no sabía y estaba desesperado de cómo subir la reputación un gusto yo soy kilátex chao nos vemos vamos a ver vamos a ver